La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa que busca aumentar las penas por encubrimiento en casos de feminicidio. Esta propuesta fue presentada por la diputada Luisa Gutiérrez Ureña y respaldada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz. La iniciativa propone reformas al Código Penal para el Distrito Federal, estableciendo pena de seis meses a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 días para quienes ayuden a un presunto responsable a eludir la justicia en caso de feminicidio. Se propone añadir el artículo 321 bis, que establece penas agravadas para el encubrimiento en delitos de feminicidio y transfeminicidio. Además, se aprobó una propuesta que impide a familiares y conocidos del presunto delincuente recurrir a excusas absolutarias en estos casos. Esta iniciativa busca garantizar la integridad del proceso de justicia en casos de feminicidio, evitando cualquier forma de complicidad o encubrimiento. Representa un paso importante en la lucha contra la violencia de género en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.